Música Volvamos con Persona 5 Esto me volvió a saltar, pero nos tomó un punto inesperado En el sentido de que pensé que me iba a hacer el examen La típica cuestión de jaja, conejillo india y toda la cuestión Pero tenía una paciente y se le quedó algo Así que eso Música 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 ¿Side quest? No, varias requests. Lo va a defender, hermano. Dios. Pero si... Bro, ni siquiera tiene ejército en tu país. Solo tiene defensa. Solo tiene fuerza de defensa. Solo tiene fuerza de defensa. No, 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 no. No, 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 no. ¡Soon! ¡Soon, bro! No, 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 no. No, no, no. ¡Soon! 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 Stark! ¡Soon! Uno de las tares es conectada model PDF en el pantalla del juego de prioridades. ¡Soon! Sí, te gusta. Ehh... Mmm... 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 En una medida... Un truquito para ir a conseguir más charmos Mmm... Mmm... ... ... Algo más? ¿Esto no? Ehh... Ehh... No problemo Yasi Ehh... 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 Creo que hoy día no va hoy, así que vamos a tener que ir con el... Con el cabro, así que... Ehh... Ehh... ... Ehh... 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 ¡Oh! Es actualmente súper bueno! ¡Fuck! ¡Oh no! ¡Yeah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se dijo que no había nada en la casa quiere decir que nada Nada de la jugo asignado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ella se les muera? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no creo que este juego vaya a poner al cabro como en el Persona 3. No, no, no creo que este juego. No, no, no creo que este juego vaya a poner al cabro. No, no creo que este juego vaya a poner al cabro. No, no creo que este juego vaya a poner al cabro. Me gustaría que este juego tuviera un plugin plus donde todos los socios líquidos de estas cuestiones se mantienen. No, no creo que este juego va a poner al cabro. No, no creo que este juego va a poner al cabro. No, no creo que este juego va a poner al cabro. Ya que este juego va a poner al cabro. No, no creo que este juego va a poner al cabro. No creo que este juego va a poner al cabro. No creo que este juego va a poner al cabro. No creo que este juego va a poner al cabro. No creo que este juego va a poner al cabro. No creo que este juego va a poner al cabro. No creo que este juego va a poner al cabro. No creo que este juego va a poner al cabro. No creo que este juego va a poner al cabro. No creo que este juego va a poner al cabro. Ok. oh Okay. Orgada you. ahhh no yo yo oh ¿Pero qué? ¿No salió? ¡F**k you! La razón por la que me quedé era porque el de ella decía que supuestamente iba a subir La última vez que lo vi decía que iba a subir Y por eso, fuck No, todavía no Necesito más, necesito más charm Para que podamos salir Y todo porque no me gustan las misiones de hoy A ver Mishima Tolgo Ah Ok Akemi Yusuke Casi a Ahora de lo que me tengo que descargar es de darle un regalo que valga la pena. ¡Gracias! Espera... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Como tiró dos pensé que no lo había logrado. ¡Eso es bueno! ¡Ah! ¡Estamos regresando! A Soya no le borra la unión, ¿verdad? ¡Oh, ya! ¡Ah! ¡Eeeeh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No love! ¡Ah! uh-huh well she is fucking lipstick though shit uh-huh fuck uh-huh 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 fuck uh-huh 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 well she writes though so maybe uh-huh 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 thank you yes i was thinking of giving it to her but i could give it to her no no hey well it was a bonus but i couldn't i could i could i can't uh-huh uh-huh ah-huh uh-huh 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 No, 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 no. 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 Ya. Espérate. Estamos en. Oh, me corto. No. No. I need some charms. No. I know that if I get up here. I'm going to fucking flip out, man. I'm going to fucking flip out, man. Yeah. Oh. 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 Hmm. 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 Asi que no todas las veces la embarran. Nice. Es un desastre. Vamos. Oh, yeah. Oh. I need charm, man. Oh. No, no. Hmm. 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 Mm. Hmm. ¿Qué pasa? Y sacan la música para que preste atención Nice 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 Two Y no me dejaron internet Yo tengo eso pero con los temblores Excepto que no son falsos Siempre está temblando Ay conchito Yo voy a Yo voy a terminar el video acá Y nos vemos en la siguiente parte Voy a tratar de conseguir La mayor cantidad de La mayor cantidad de Charm que pueda Así que nos vemos cabros Chas